Hoy es el día 31, las licencias temporales son menores a 30 días, entonces el señor no puede regresar, no puede regresar. Y el Cabildo, que está en la sala de Cabildo, la sesión que hubo hoy, pues votaron a favor de que regrese. Entonces, de verdad, siendo responsables, de verdad, desde que empezamos el periodo constitucional, un servidor ha sido responsable, apegado a ley y siempre buscando el beneficio de los ciudadanos. Aquí no se trata de algo personal ni de politiquerías, no, se trata de que los ciudadanos nos dieron la encomienda de ser su voz y estar pendiente de que todo lo que se haga en la administración municipal sea en beneficio de los ciudadanos. Entonces, desde que empezó la administración municipal, se han brincado la ley como han querido. Hoy lo que se debió haber votado aquí, en la sesión, lo que se debió haber sesionado es la instrucción, el fallo que dio el tribunal. Eso es, y haber llamado al suplente, porque lo que les comento, a día de hoy, hoy es el día 31.